¡Oh! 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 ¡Sono egao que iba boku! ¡Suki yugokasyo! ¡Muy lejanos cositas guapas! ¿Qué tal vais? Mi nombre es NaokiKumpay y estamos aquí de vuelta con Digimon RiaRice para todos vosotros. Como bien sabéis, en el anterior episodio las cosas se pusieron bastante emocionantes, la verdad. Por fin nos conocemos un poco más. Todo el grupito de Tamers que tenemos que trabajar juntos. Acabamos encerrados en un punto digital situado en la biblioteca Erismón y yo, pero las cosas resultaron bien con el trabajo en equipo de todos y cada uno de nosotros. Así que ahora básicamente vamos a continuar con el acto 8. En total recordad que actualmente en esta versión global que ya ha salido internacionalmente hay hasta el acto 12, si no me equivoco. Así que poco a poco estamos llegando hasta el punto donde nos tendremos que quedar hasta que traigan el siguiente acto, obviamente. No es como algo que me moleste porque eso es obviamente lo que quiero hacer que en el momento en el que se venga el siguiente acto poder subirlo directamente al canal a lo modo de como voy actualizando otros juegos. Pero de todas maneras espero que estéis muy emocionados con esto porque creo que por fin ya vamos a iniciar con que cada uno de los tamers pueda digievolucionar a su Digimon principal. Y en este caso parece que le toca a Michi con nuestra querida Salamón, el dúo dinámico que es como me gusta llamarlos. Así que por esa razón vamos a empezar a ponernos manos a la obra porque se torna que la historia va a ser interesante. Hola, Chihiro, te tomaré mi usual. ¡Ah, Keito! ¡El momento perfecto! ¿Cómo piensas que la Digievolución funciona exactamente? ¡Menua manera de emboscarlo! Eh, tú ya me perdiste. ¿De qué estamos hablando? ¡La cosa que Dorumon hace! ¡Flashbang! ¡Bum! ¡Modo bestia! ¿Digievolucionar? ¿Eso es como se llama? ¡Sí, Digievolución! ¡Y quiero hacerlo también! ¡La Digievolución es tan genial! ¡Te hace todo grande y fuerte! ¡Lo he hecho antes! ¿Tú me viste cierto, Naoki? Cuando por primera vez nos encontramos, ¿cierto? ¿Tú quieres decir que Erismon Digievolucionó en una forma más grande? No, no, Digievolucioné en Erismon. ¿Así que tú pasaste de una forma en entrenamiento a Ruki? No, Huki. ¿Qué estaba sucediendo cuando Erismon Digievolucionó? ¡Oh! That... Bueno, eh... Sí, aumenté el volumen y demás. Estaba en problemas, that's all. Los Spirals estaban atacándonos. ¡Ya! En otras palabras, vosotros dos estabais en combate cuando sucedió. ¡Exactamente! No iba muy bien aún así. Tal vez el Digimon se adapta a condiciones duras a través del combate. ¿A través de combate? ¿Así que necesitan pelear más? Quizá, Dorumon puede Digievolucionar y tiene mucha más experiencia. ¡Gracias, Keito! ¡Iremos a intentarlo! Eh... Excuse me. Ah, ¿intentar qué? ¡Digievolucionar a Salamón! Solo tenemos que pelear un montón, ¿cierto? Eh... Naoki, Erismon, vamos a buscar un punto digital. Eh... Espera un... Eh... Eh... ¿No quieres ir, Naoki? Erismon, ¿en serio? Quiero Digievolucionar con Erismon. Eh... ¿Tú vas a... ¿Vas a dispuestamente ponerte en peligro? ¡Oh, yo también! ¡Eriismon! Vale, hagamos esta cosa de Digievolucionar. ¡Sí! ¡Sí! ¿Soy la única que tiene la voz de la razón aquí? No, excuse me. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En serio? ¡No es una buena idea! Está bien que quieran hacerse más fuerte, pero se está poniendo en peligro, mis buenos señores. ¿Para qué me empeño? ¿Por qué me empeño? Vamos con el equipo cheto. O esos como lo llaman. Primero tratemos de pelear. Tengo que volverme más fuerte, ambos por mí, por Michi. Ese es mi Salamón. ¡Aquí vamos! ¡Sí! Joder, el puto abuso. ¡Venga, Taomón! Ah, sí, tengo una Taomón. Sú por aparte. I felt so happy. Es un tipo incontenta cuando la tuve, así que... ¡Eh! Bueno, a reventar un poquito. ¿No es así? ¡Meh! ¡Vamos! ¡Ay, mi Mega Kabuterimons! ¡Tú strong! ¡Tú strong for you! ¡Primer intento! ¿Está funcionando Salamón? No lo sé. ¿Qué hay de ti, Erismon? No puedo decirlo tampoco. Naoki, ¿se ve cómo que está funcionando? No sabría qué decirte. No estoy viendo ningún cambio. ¿Qué necesitamos? Es solo nuestro primer intento. ¿Quizá deberíamos seguir intentándolo? Sí, tienes razón. Solo hemos comenzado. ¡Sí! ¡Estoy contigo, Michi! ¿Soy solo yo o hay más puntos digitales recientemente? ¡Ah, bueno! Limpiaremos esta área de Spirals. Así que, movámonos en adelante. ¡Sí! ¡Espera! ¡Algo sigue aquí! ¿Ah? ¡Ah! ¡Pero es un rejuego bonito! ¡La, la, la! ¡Un Digimon! ¡Sigámoslo! Lo vamos a seguir, pero pobrecito tendrá sus cosas que hacer, el pobre. Digo, pobrecito, gosito. A lo mejor se ha perdido también. Que me doy cuenta de que usualmente sí se pierden o están normalmente en puntos digitales o cosas así. Digimons perdidos. Datamon. Este, también el, el buhito, junto con la petrus que antes tenía yo. No sé, veo demasiadas cosas extrañas aquí. No sé qué me decís, chicos. Hay una conspiración que no quiere decirnos nada. ¡Venga, Taumon! ¡Yay! ¡That's how I like it! No sé cómo será mejor, pero a mí me gusta bastante Taumon así siendo una support. Me puedo asegurar bastantes cosas. Y lo he usado bastante competitivamente en este estadio incluso de batalla. No sé cómo lo vean. ¡Venga, Kabuterimon! ¡Veas, tu turno! ¡Pum! Y ahora es que tengo... ¡Uh! ¡Meh! ¡A nivel máximo! ¡Pum! ¡Dios! Esta guay ya saca un montón de daño. Me he hecho el aerobidramón. ¡Oh! ¿Y quién podríais ser todos vosotros? ¡Es un Otamamón! ¡Ya, ya! ¿Sabes sobre mi clase, ja? ¿Has visto alguno de los otros alrededor de aquí? ¿Otros? ¿Como Otros Otamamón? Todos volamos aquí, pero cuando vine estaba solo. ¡Oh, pobre! Ayudemos a buscar por ellos, ¿vale, Naoki? ¡Vale, hagámoslo! ¡Ok! Está decidido entonces. Te ayudaremos. ¿De veras? Todos sois los mejores. ¡Oh, mi chico! ¿Qué sucedió con la diyevolución? Encontraremos bastantes peleas en un punto digital. Es como matar dos pájaros de un tiro. Tienes razón. Eso es algo una... Eso es un buen razonamiento de detective. Deductivo. Razonamiento deductivo salamón. ¡Bah! ¡Vayamos, Otamamón! Sí. Como que al final... Tienes razón. Van a ser dos pájaros de un tiro. ¡Bah, bah, 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 bah! ¡Ok! ¡Oh! ¿Ya? ¡Mira! ¡Por ahí! ¿No es esa Mayu? ¡No es! ¿Ella está buscando por algo? Bueno, vayamos a alcanzarla y averiguémoslo. ¿Oh? ¿Estamos seguros de que la tienda de dulces está alrededor de aquí? Por lo que buscamos ayer sí, pero... ¿Puedes buscar de nuevo, Kodamon? ¿Kodamon? La pantalla de mi teléfono está actuando extraño. Algo anda mal. ¿Te diste cuenta? Ahí parece haber un punto digital cerca. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay más! ¡Oh, vaya! ¡Ey! ¿Son aquellos Digimon? ¡Sone! ¿O Tamamón? Deben de haber terminado aquí a través de un punto digital. ¡Ey! ¡Mayu! ¡Ha pasado un tiempo! ¡Oh, hola, Michi! ¿Te gustaría unirte a nosotros en la tienda de dulces? ¡Ok! ¡Oh, suena bien! Espera, ahora no es el momento para eso. ¿No es el momento? ¡Ya, ya! ¿Todos habéis visto a... ¿Habéis visto a todos mis amigos? ¿Otro Tamamón? Debe de haber sido separado del pan. ¡Bien! Así que están alrededor de aquí. Este estaba en un punto digital. Ya veo. Algunos de los otros salieron de un punto digital de ahí. ¿En serio? ¡Esas son buenas noticias, Otamamón! ¡Sí! ¡Os debo una a todos! ¡Ahora podré encantarlos! ¡Siento un Spiral Zenk de cerca! ¿What? Pues... Hagamos que vayan seguros. ¡Ya! En ese caso iremos también... Sí, será malo si todos aquellos Otamamón son hostiles. ¡Kudamón! ¡No digas cosas como eso! ¡Kudamón siempre tan positivo! Esto debería valer para con dos. ¡Yup! ¡Perfecto, novel punkimón! Tengo aún que aumentarle al nivel máximo. El único al que por ahora he podido hacerle eso es a... Así que nunca me he encontrado con alguien que hable como tú, Otamamón. ¿Oh, en serio? ¿Eso es raro alrededor de estas partes? Sí, tú no escuchas a gente diciendo todos alrededor de aquí. ¿Crees que sería más guay si hablase de esa manera? ¿Tú estás bien como estás, Erismon? Sí, sí. Estás bien como estás. No necesitas... Me hace un poco de gracia como destacan el acento. Creo que es por algo que tiene que ver con el anime y todo. No sé, se me hace un poco gracioso, la verdad. Me encanta Black Gatomón. I love it. Me parece... Gatomón me gusta en sí, pero me gusta la versión Black muchísimo también. Joder, me encantaría mucho ahora que lo pienso tener un... ¡Oh, subí de nivel! ¡That's good! Y ahora puedo tener más amigos también. ¡Ey! Tamer nivel 20. ¡That's good, that's good, that's good! Entonces no tendré que gastarme por ahora las bebidas energéticas. ¡Más Spirals! ¡Déjalos! ¡Lola by Bubble! ¡Oh! Otamamón, ¿nos salvaste? ¿Cuál es el gran asunto? Tenéis mi espada primero. Otamamón es uno de nosotros. ¡Ya! Otamamón es mi amigo también. Ah, tú estás haciendo que me sonroje. ¡Oh, qué adorable! ¿Cierto? Concéntrate, Mayu. Veo a los otros Otamamón ahí. ¡Alcancémoslos! ¡Alcancémosles, Otamamón! Vale, ayudaré. ¿A que va a ayudar? ¿En serio? Todo esto de correr, puedo sentir las calorías quemándose. Eso solo quiere decir que tendrás más espacio para dulces más tarde, ¿cierto? ¡Eso es un buen punto! ¿Cómo me veo, Naoki? ¿Aquí? ¡Pas... ¡Ah! ¡Sí, bien, bien! ¡Está bien! ¡Lo sabía! Eso quiere decir que puedo comer más tarde. Tienes que comer para recuperar tu puerta. ¡Venga! ¡Ahí están! ¡Eh, amigos! ¡Ali! ¡Algo no está bien! ¡Ah! ¡No! ¡Spirals! ¿Por qué aquí? ¿Los Spirals están afectándolos de algún modo? ¡Ey, compañeros! ¡Es bueno veros! ¡Otamamón! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Guau! ¡Oh! ¡Es como cuando se trató del bujito! ¡Otamamón! ¡Vamos! ¡Soy yo, chicos! ¡No me reconocéis! Parece como que no tenemos elección excepto destruirlos. ¡No, Kudamón! ¡Deténlos! ¡Deténlos, pero no les hagas demasiado daño, ¿vale? Sí, eso es tu deseo, Mayu. ¡El otro Otamamón está viniendo! ¡Hazlo por Otamamón! ¡Tienes razón! ¡Necesitamos encontrar una manera! ¡Lo siento si esto duele, chicos! ¡Mate! ¡Hazlo, Salamón! ¡Qué putada! ¡No me jodas! O sea, los Spirals definitivamente pueden afectar a los Digimon. Por eso se vuelven como salvajes cuando los tenemos en los puntos digitales. Ok. Caso aterrado en ciertos aspectos. ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Dale, ya! Creo que me excite. Mi Pandamón es pequeño, pero rudo. ¡Hostia! Me fijé que el Black Gatomon me bloqueó. Pero es ok. A ver, aquí. Y aquí. ¡Vamos! ¡Trick or Treat! Me encanta no ver Punkimón. No sé si permanecerá por siempre en mi equipo. Voy a procurar que sí. Me gusta, me agrada. ¡Uf! ¡Vamos, Taumón! ¡Defensa tu poder! ¡Wow! ¡Resistió! No me lo creo. Gracias, me ha acabado Terimon. ¡Resistió! No me lo puedo creer. Pero qué guapa va mi Taumón siempre. ¡Es un ejército de Black Gatomón! ¡Y se resisten! ¿Pero esto qué es? ¡Dale! Se querían resistir, ¿eh? ¿Podré estar con mis amigos de nuevo? ¡Oh, no te rindas! ¡No te rindas ahora! ¡Tienes que salvarlos, Otamabón! Gracias, Elismón. ¿Pero qué puedo hacer para ayudar? ¡Oh, fuck! ¡Muchos Spirals están viniendo! ¡Kodamón, haz algo! Si ataco, podría golpear a Otamabón cerca de los Spirals. ¡Tenemos que separarlos de algún modo! ¡Naoki y yo mantendremos a los Spirals, Otamabón! ¡Trabajemos juntos! ¡Ya! Entendido. Gracias, Elismón. ¡Naoki! ¡No hay de qué! Detendré a mis amigos. No os acerquéis a ellos. ¡Aquí voy! ¡Hey, escuchad! ¿Qué está sucediendo? ¡Di se evolucionó! ¡Guau! ¡Di evolucioné! Pues anda, entre tanta cosa, mira a quién di evolucionó. ¡Vale, Gecomón! ¡Hagámoslo! ¡Hora de detener a Otamabón! ¡Vale! ¡Symphony Crusher! ¡Se detuvieron! ¡La voz de Gecomón llegó a ellos! ¡Déjadmelos a mí! ¡Encargaros de los Spirals! ¡Naoki! ¡Hagamos nuestra parte para ayudar a nuestro Otamabón! ¡No hay problema, Erismón! ¡Vamos a ello! ¡Va, Ted! Venga, a ver si tenemos la suerte y al menos Di evoluciona alguno. Que ya me estoy sintiendo mal. Porque solamente Di evolucionó el Otamabón que nos va ayudando. Vamos a entrenar para Di evolucionar y hacernos más fuertes. Para que al final Di evolucione el personaje secundario. ¡Eso es tan f***ing cruel! ¡Ay! ¡No hagas eso! ¡Ay! ¡Cómo les gusta provocar, eh! Vamos a usar esto. ¡Pum! ¡Beta! ¡Ahora viene la postfight! ¡I'm ready! ¡I'm ready! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Asco, asco, asco, asco! ¡Mátalo, por favor! ¡Thank you so much, Mea Kabuterimon! ¿Te sientes? ¡Si no me voy! ¿Dónde estamos? ¡Oh, estáis de vuelta a la normalidad! ¡Qué te! ¡Soy yo, chicos! ¿Digi evolucionaste? ¡Wow, eso es increíble! Bueno, eso es un final feliz. ¿Te vas, Gekomón? ¡Sí! ¡Nos vamos a casa! ¡Gracias por todo! ¡Será mejor que permanezcáis unidos ahora! ¡No te preocupes! ¡Es mi trabajo protegerlos! ¿Estás seguro de que tienes esto? ¡Seguro! ¡Adiós a todos! ¡Final feliz después de todo! ¡Creo que lo hicimos bien hoy! ¿No lo creéis, chicos? ¡Mierda, nuestro plan! ¡Lo olvidamos completamente sobre ello! ¿Estás hablando sobre el plan de Digi evolución, cierto? Sí, Otamamón terminó Digi evolucionando, pero no tú. No te apresures. Digi evolucionaremos también cuando el momento sea adecuado. ¡Taz, Tazlu! ¿Qué? ¿Así que toda esa charla sobre hacer que su teda fue sin sentido? Bueno, realmente quería mostrarle a Naoki mi Digi evolución. ¡Ah, no te preocupes, Erismón! ¡Un día lo harás! ¡Ya! ¡Hara que estés orgullosa cuando Digi evolucione! Lo siento porque las cosas no funcionaran de la manera que esperabais. De cualquier manera, estábamos de camino para una tienda de dulces. ¿Os importa uniros a nosotros? ¿Tienda de dulces, dices? ¡Por supuesto! ¿Cierto, chicos? ¡Michi, cambias de humor demasiado rápido! ¡Aún así me alegro de que estés en mejores espíritus! ¡Vale, vamos! ¡Quiero comer algo sabroso también! ¡Seguro, te lo mereces! ¡Yay! ¡Que escoge uno sabroso para mí, Naoki! ¡Prometido! Sí, desde que es una recompensa, lo mereces por probar... ¡Mereces probarlos todos! ¡Vayamos! ¡Ao! No Hablando de lo cual, nunca averiguamos dónde estaba... ¡Maiu! ¡Maiu! ¿Dónde estaba? Humanos, Digimon, Spiders... El mundo real, el mundo digital, los puntos digitales... Los bordes entre mundos están desvaneciendo... Eliminados... Reemplazados con nuestro mundo... De nuevo, debemos convertirnos todos en uno... Eso me dejó más confusa que antes... Bueno, aún así parecen que las cosas se van a poner muy emocionantes y chidas... Honestamente, tengo muchas, muchísimas ganas de cómo va a continuar la historia a partir de aquí... Porque creo que es una de las cosas que me encanta, honestamente, y del corazón... Sobre estos juegos... Y ya sabéis, obviamente... Digimon Rearise lo estoy disfrutando a cada puto segundo que vamos continuando con la historia, el juego en sí... Me parece fantástico para ser un juego de móvil, honestamente... Así que espero que también hayáis disfrutado bastante... Ya sabéis que en el comentario os agradece bastante cositas guapas... No olvidéis que también tenemos membresía... También comentando ahí... Y está en la descripción, las redes sociales y demás... Donde podéis estar ahí... Apoyando y demás... Os quiero mucho de veros de corazón... Gracias por haber estado conmigo en esta aventurilla... Y aún hay más que ver todavía de Digimon Rearise... Así que espero que estéis conmigo... ¡Os adoro! ¡Bye! La hermana de Keito, Nozomi... Escucha rumores fantasmagóricos de un fantasma... Keito cree que es un Digimon... Así que Michi decide investigar... Michi se enfrenta a sus miedos... Dándole a Salamon un nuevo poder... La próxima vez en Digimon Rearise... Fantasmas, Amistad, Gatomon... ¡Realiza tu aventura Digimon! La próxima vez en Digimon Rearise... Gracias por ver el video.